Me llamo Iván Villarmea y llevo años siguiendo la pista del cine por varios departamentos académicos, universitarios, periodismo, historia del arte, filología inglesa... Y después de todo ese periplo, por el medio, a fuerza de escribir crítica, sea académica o sea periodística, pues he acabado por hacer una tesis sobre cine documental y por escribir un libro sobre cine portugués con mis compañeros de la revista Cuarta Pared, que desde hace un año más o menos, año y medio, soy el codirector. Normalmente en España conocemos el cine portugués por la genealogía que va de Manuel de Oliveira a Pedro Costa, pero para nosotros Pedro Costa no es el final de la genealogía porque era un hombre joven hace una década y se ha convertido en realidad en un modelo para muchos otros cineastas portugueses y mundiales en cuanto a sus apuestas estéticas, éticas o temáticas. Entonces para nosotros Pedro Costa es el origen de una nueva genealogía que a partir de no cuarto de la banda como película Faro o película de ruptura, pues abre un nuevo ciclo que es el que nos interesa explorar. Dado que es menos conocido, podemos difundir así la obra de estos cineastas y podemos también analizar sus propuestas desde el punto de vista estético, temático o incluso identitario. Entonces pues a través de Pedro Costa llegamos después a otros compañeros de generación como Joao Canillo o Susana de Sousa Díaz y luego poco a poco generaciones más jóvenes como Joao Pedro Rodríguez o Miguel Gómez, Joao Nicolau o gente que, bueno, no llegamos a tratar en profundidad en el libro pero sin duda forman parte de este grupo como Sandra Aguilar, Manuel Mozos, Teresa Vilaverde o también Salomé Lamas. Entonces pues la idea es hablar un poco de sus películas, de sus líneas estéticas y temáticas y del tipo de cine que hacen, de cómo lo hacen y de en qué medida sirve también, pues de ejemplo, modelo o compañero de viaje para la gente que hace cine aquí o que ve cine o que escribe sobre cine de este otro lado de la frontera. Como todos los títulos de libros estuvimos dos semanas intercambiando títulos y claro, en principio por el tipo de análisis que hacíamos había mucho de identidad, había mucho de memoria, había mucho de historia, pero claro, decir memoria e identidad no queda suficientemente fuerte como título, queda más bien genérico. Entonces a fuerza de dar revueltas y de jugar con las palabras, en parte también siguiendo pues lo que habíamos escrito en distintos artículos, se nos ocurrió que sobre todo los cineastas más jóvenes como Miguel Gómez o Joao Nicolau o incluso Joao Pedro Rodríguez y Joao Ruiz Guerra de Mata proponen claro unas permutaciones en clave de identidad y memoria que tiene mucho de juego, juego con la imagen, con el discurso y nosotros claro, nos dimos cuenta que también como espectadores jugábamos con esas películas. Entonces pues al final nos pareció una buena idea para invitar no solo a los espectadores sino también a los lectores del libro a que jueguen con nuestros análisis, con esas películas o con su forma de ver el mundo. La primera línea quizás estética podría ser la ascripción de distintas maneras de todos estos cineastas a lo que llamaríamos transmodernidad, que es una estética o un discurso que mezcla elementos anteriores a la modernidad, propios de la modernidad y también de la postmodernidad, perdón que me líe con los prefijos. La cosa es que claro, son cineastas que ya están bastante allá de las olas del cine moderno que se han ido sucediendo, las mezclan todas y no tienen en ese sentido desde un punto de vista temático miedo a abordar temas que por ejemplo sus equivalentes aquí de este lado de la frontera son hasta cierto punto tabú, entonces en el cine portugués pues como muchos de los cineastas que están ahora en activo entre 50 y 30 años pues claro, ya han nacido en un contexto o se han criado en un contexto post-revolucionario, después de la revolución de los cadáveres ya dentro de la democracia, no tienen miedo en enfrentarse cara a cara a los fantasmas del pasado de la memoria, de la trayectoria histórica y bueno, un poco de las historias que les pueden contar sus propios familiares o que han vivido, que forman parte de su post-memoria, de la memoria de la segunda o tercera generación, entonces en ese sentido hay una voluntad de revisar acontecimientos traumáticos para la historia reciente portuguesa desde el punto de vista subjetivo, personal y desde el punto de vista del juego, en el sentido de que no hay una reverencia o una distancia hacia esos acontecimientos en el sentido de que o se miran de manera frontal o se exploran de una forma lúdica por momentos, según el enfoque, la propuesta, ¿no? Entonces pues claro, todos estos cineastas comparten esa voluntad estética de la transmodernidad y ese interés por conectar el presente inmediato, lo que ellos están viviendo, como, bueno, no diría generación porque sí que es gente en un abanico de unos 20 años de diferencia, pueden ser varias generaciones a la vez, pero claro, todos están hablando de un presente en el cual ese pasado, esa memoria, sí influye y no tienen miedo a mirarla de frente o incluso a jugar con ella. El cine portugués no tiene el debate de industria o arte que hay en otros cines europeos, dado que su cuota de mercado es muy pequeña y realmente está asociada, pues como también pasa en otros países periféricos, sea de Europa o sea del mundo, de Latinoamérica, esa producción de industria está asociada a la televisión, al audiovisual en un sentido extenso. Entonces, aquellos que han estudiado en historia en escuelas del cine, que a partir precisamente de Pedro Costa, esa primera generación de gente formada en escuelas de cine en Portugal, gente como yo o César Monteiro se había ido todavía o Paulo Rocha se había ido fuera a estudiar, pero a partir de Pedro Costa estudian en Portugal y entonces, claro, hay esa voluntad, esa conciencia de que ellos no van a hacer un cine industrial, un cine comercial, porque no pueden, porque el mercado portugués no lo permite. Entonces, desde la propia escuela de cine o su voluntad de convertirse en cineastas, ya hay esa inquietud, esa búsqueda formal que les lleva, claro, a jugar con el lenguaje, en parte porque sus películas no mueven un presupuesto demasiado elevado y además, claro, se han pasado masivamente al cine digital. Bueno, si empezó Pedro Costa en el 2000, ya prácticamente a lo mejor Tabú en 2012 es la última película firmada en celuloide de este grupo, ¿no? Por una cuestión de nuevo de presupuesto, de acceso a los medios. Entonces, claro, jugando con el digital como soporte, también para Pedro Costa era una herramienta nueva, entonces exploraba las posibilidades de algo que él estaba en primera generación descubriendo, conociendo. Entonces, a partir de la vocación desde que estudiaba en la escuela de cine de hacer un cine culto o un cine, pues claro, que pertenecía al mundo de los festivales, no al mundo quizás de la cultura popular, dado que en Portugal el cine no es un arte popular desde los años 40-50, que fue la última vez, o más bien 40, que fue cuando tuvo un público suficientemente grande para mantener la industria local. Entonces, todos estos cineastas se toman el cine como una experiencia, como un experimento, como una búsqueda y, por lo tanto, a todos les gusta practicar con sus herramientas y más cuando el cine digital permite muchas combinaciones. Y es por eso yo creo y por su noción de que tienen que mover sus películas por festivales de todo el mundo, buscar sus iguales allá en donde estén, moverse de la periferia a la periferia para poder existir, dado que el mercado local portugués no podría mantener su producción. Entonces, yo creo que surge de estas necesidades, de esta coyuntura, esa vocación experimental que tiene, pues, desde Manuel de Oliveira a Joan Nicolau o Salomén Lamas, pues, el cine portugués. Claro, desde Galicia el cine portugués no es un cine extranjero, es un cine vecino y en Galicia, pues, la propia historia del cine, del audiovisual, de producción, ha tenido sus propias oleadas y más o menos entre los 80 y 90 sí que hubo un intento en Galicia de hacer un cine industrial, pero es un intento relativamente fracasado en el sentido de sí se formaron profesionales, se crearon productoras y se hicieron películas, pero bueno, ninguna, más allá de existir, que eso es un gran mérito, ninguna consiguió crear una estructura estable como para reproducir este modelo de forma atemporal, ¿no? Entonces, la mayor parte de productoras se orientaron hacia audiovisual televisivo y los directores que empezaron a finales de los 80 a dirigir cine, pues, claro, en realidad no han podido levantar más que un proyecto cada cinco años, en el mejor de los casos. Entonces, claro, una vez que en Galicia se comprobó dentro, pues, de la euforia de tener una escuela de imagen y sonido en los años 80 y de tener promociones de esa escuela o una licenciatura en comunicación audiovisual, más allá de disponer de medios, se comprobaba que no era posible crear un centro de producción fuerte a nivel industrial. Entonces, también, de nuevo, el cruce entre el deseo de firmar en celuloide y el fin del celuloide progresivo como soporte con la aparición de las cámaras digitales llevó a una nueva generación que quizás ya no estaba formada en escuelas de cine o de imagen y sonido, sino en escuelas de bellas artes, a lo mejor. Entonces, pues, llevó a esa generación a querer experimentar con el soporte que ellos veían que otros cineastas, por ejemplo, en Portugal, pues, se estaba utilizando de forma muy creativa y muy dinámica. En ese sentido, una persona clave para establecer ese nexo es Xurxo Chirro, que tiene como un... Xurxo Chirro es el heterónimo de Xurxo González. Xurxo González es un académico del Departamento de Historia del Arte de Santiago de Compostela, que tiene una tesis sobre Manuel de Oliveira y que, en cierta medida, ha pasado de ser académico, agente y difusor cultural, programador e intentar acercar, pues, el cine gallego al cine portugués. Y un día él dio el salto y se convirtió de Xurxo González a Xurxo Chirro, director de cine, trabaja con material encontrado, su película más conocida es Viking Lang, la hizo con grabaciones en VHS digitalizadas. Entonces, claro, a partir de su ejemplo y su estímulo, pues, claro, sus contemporáneos o gente un poco más joven que él se fue animando a explorar la herramienta que tenían disponible, que era la cámara digital, y hacer cine, pues, claro, la idea de la cámara estilo de Alexander Astruc, de utilizar la cámara digital como un bolígrafo, que no se pudo hacer en los años 40-50, pero ahora sí se puede hacer en el 2000. Entonces, pues, claro, mirando a Portugal, en Portugal, claro, ya hay esa actitud de sobreponerse a la adversidad desde hace muchas generaciones, empezando por Manuel de Oliveira, que nunca ha podido tener, hasta los años 80, hasta que era un anciano, una carrera regular, constante. Entonces, pues, claro, los cineastas gallegos, viendo la imposibilidad de tener un centro de producción local más allá del audiovisual televisivo, prueban, como sus homólogos portugueses, pues, el cine digital. Entonces, para los cineastas gallegos, el cine portugués, pues, puede estar tan cerca o incluso más que el cine que se produce en Madrid o en Barcelona. Entonces, se daba el caso de cineastas formados en las escuelas de cine o los másteres en documental creativo que hay en Barcelona y en Madrid, que luego, de vuelta a Galicia, pues, claro, exploraban un poco lo que habían aprendido allá, pero con modelos que quizás no pertenecían tanto a la industria catalana o española, por una cuestión de tamaño, de dimensión, sino a la industria portuguesa, o más que industria, al medio portugués. Entonces, una de las ideas que tenemos aquí, en jugar con la memoria, es que Portugal nos puede servir como un escenario espejo del Estado español en el cual todo parece que ocurre con una cierta antelación provocada, no sé, porque está más al oeste o porque, no sé, porque al ser más pequeño todo ocurre de forma más intensa y más acusada. Entonces, pues, claro, jugamos un poco también con lo que sabemos de historia de Portugal y, en realidad, ellos empezaron antes la exploración ultramarina, la colonización, la dictadura autoritaria de Salazar o la transición democrática con la revolución de los claveles. Y también, incluso, han experimentado antes y peor la crisis económica. Entonces, también en el cine nos pueden servir como modelo, pues, para cinematografías periféricas, pequeñas, con pocos medios, pero sí mucha voluntad y mucha creatividad. Entonces, desde Galicia, esa posición bisagra que tenemos en la Península Ibérica, desde la revista Cuarta Paredes y, pues, como una especie de spin-off este libro de Cuarta Paredes, pues, queremos, claro, fomentar el diálogo transfronterizo para aprender mutuamente de lo que ya hacen en Portugal, lo que se puede hacer en España y que, en realidad, el otro cine español y el cine low-cost no están muy lejos de lo que Paulo Rocha y Fernando López empezaron en los años 60 con el nuevo cinema portugués, que no era la Nouvelle Vague, sino era la Escuela de Barcelona en versión portuguesa. Y es un poco esa voluntad de hacer con pocos medios, ¿no?